Hoy directo desde Plaza Los Arcos en el Hotel Holiday Inn en Convention Center, completamente en vivo. Gracias a la señal de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense. Nuestras seis finalistas ya se encuentran en la tarima de este prestigioso hotel capitalino y en este momento mi estimada copresentadora Estefanía Alemán tiene en sus manos seis tarjetas que contienen una pregunta. Cada una de las finalistas tomará una de ellas dejando al azar cuál le corresponde. El resultado que dará el miembro del jurado calificador y todos ellos en total no está basado solamente en la presentación de esta noche, sino en el proceso completo y la evolución de la competencia. Señoritas, ¿están listas? Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, hacia adelante, Fernanda. Fernanda, la pregunta asignada cita textualmente. Si resultaras vencedora y la organización de Miss World te pidiese que llevaras a este certamen internacional tres productos hechos en Nicaragua, ¿cuáles escogerías y por qué? Buenas noches. Los productos que yo llevaría serían el alcohol, el tabaco y café. ¿Por qué? Porque siento que son los que sobresaltan más en el país. Gracias. Este es el turno para Dayana. Mi estimada Coterránea, esta es tu pregunta. En Nicaragua se habla mucho de cultura, historia e identidad nacional. ¿Qué significa para vos ser una nicaragüense? Para mí, ser una nicaragüense significa no olvidar sus raíces ni de donde uno viene. Sentirse súper orgulloso y agradecido con Dios por haber nacido en este hermoso país. Muchas gracias, Dayana, desde la ciudad de Masaya. En representación de Ginoteca, recibimos a Shirley. Escoge su tarjeta. Tu pregunta es la siguiente. Si existiera una máquina del tiempo y te dieran la oportunidad de utilizarla, ¿a qué época de Nicaragua te transportarías y por qué? Si tuviera una máquina del tiempo y tuviera la oportunidad de transportarme a una época de Nicaragua, sin duda me transportaría a la vieja Managua. Me gustaría compartir con mi tatarabuelo la experiencia de viajar en ferrocarril y conocer aquella Managua en el auge económico, en una de las ciudades más bonitas de Centroamérica. Muchas gracias. Macielis, adelante. Esta es tu pregunta. Las plataformas digitales están siendo utilizadas como herramientas de acoso a menores de edad. ¿Cuál es tu mensaje para los padres de familia? Tenemos que recordar, primeramente, que los padres son los responsables por la educación de los niños y ellos son quienes deben de regular cómo usan los niños la tecnología, porque pueden ser víctimas fácilmente. Muchas gracias. Solamente tenemos dos tarjetas y una de ellas escogerá Shaney's. La interrogante formulada es la siguiente. Nicaragua posee una gran riqueza gastronómica, turística y cultural. Entre esas cosas está la artesanía. Si pudieras crear algo con tus propias manos que identifique y represente a Nicaragua ante todo el mundo, ¿qué harías? Más que hacer con mis propias manos algo que nos represente como nicaragüenses, utilizaría mi poder como una comunicadora, una futura comunicadora y pondría diferentes posts publicitarios para así poder hacer que nuestra Nicaragua sea reconocida internacionalmente por nuestras culturas, tradiciones, bailes y sobre todo la belleza turística que tenemos. Gracias. Gracias, Shaney's. Y cerramos este periodo con nuestra representante de Occidente, quien tiene la oportunidad de escoger el último. Adelante, Sodalis. Si fueras electa como Miss Mundo Nicaragua, ¿qué harías para erradicar la violencia intrafamiliar que hoy en día es un problema para las mujeres nicaragüenses? Si ganase el título de Miss Mundo Nicaragua 2020, definitivamente sería una de las problemáticas en el cual pondría mucho ojo, ya que hoy en día no tomamos mucha conciencia sobre la imagen que están tomando nuestros niños en nuestros hogares. Es por ello que ven totalmente normal el día de mañana, que este tipo de acciones se realicen. Es por ello que también utilizaría o buscaría diferentes imágenes de mujeres que han salido adelante. Y por supuesto, demostrarles que nosotras somos independientes, somos empoderadas y por supuesto capaces de salir adelante sin necesidad de tener a alguien a la paz. Muchas gracias, Odalis, dignamente representando a la zona de Occidente. Definitivamente se han lucido cada una de las candidatas con sus respuestas. Felicidades, muchachas. Así es, Osman. Las muchachas han demostrado una inmensa seguridad y preparación para esta competencia. Increíble cómo contestaron de manera excelente cada una de sus respuestas. Ahora es el momento de visualizar a través de las cámaras de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, a cada una de las finalistas. Probablemente en pocos minutos una de ellas será Miss Mundo Nicaragua 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!